El Gastropub Nación Brava fue sede de la primera edición de Make It Drink It, un taller que permitió a los amantes de la cerveza tener la oportunidad de aprender y participar en el proceso artesanal de su elaboración. La idea es que la gente que está haciendo la cerveza hoy venga dentro de tres semanas y pueda probar directo de nuestras llaves de barril fresca esa cerveza que hicieron. Y nace de la idea del nacimiento mismo de las dos cervecerías. Somos ansiosos cervecerías que siempre hemos trabajado en pro de la cultura cervecera, siempre buscando crecerla y qué mejor que hacerla crecer desde las raíces, desde hacer la cerveza, no solo tomarla, sino hacerla. Y creo que hay muchísima gente interesada y entusiasmada en hacer cerveza que no tiene esa oportunidad. Nosotros en nuestro momento no la tuvimos y queremos compartir eso con la gente que yo creo que es algo invaluable. Ahorita están en la parte de cocción, están haciendo la cerveza, ya estamos en la parte del hervido, ya estamos casi por finalizar. Y posteriormente nosotros nos encargaremos de darle la fermentación necesaria a una temperatura adecuada, la embarrilaremos para dentro de tres semanas poder tomarla de aquí de Nación. La verdad es que vemos como la gente cada vez más viene a conocer nuevos estilos de cerveza, que por un lado pues se los agradecemos infinitamente porque son... La cerveza artesanal, siempre hemos sido creyentes de que es una mezcla entre ciencia, pero también de arte, ¿no? De tratar de hacer cervezas nuevas, de hacer cervezas diferentes. Aquí hemos hecho cervezas tan raras como con sandía, con crema de cacahuate, ahorita acabamos de sacar una con carajillo, vienen algunas con whisky, o sea... Una experiencia totalmente que eso es lo que te ofrecen a Nación Brava, que cada vez que vengas es sí una experiencia cervecera, pero una experiencia totalmente distinta. Al menos nuestro lema es que cada semana o cada dos semanas mínimo una cerveza vas a encontrar nueva. De las 12 que tenemos mínimo hay una nueva.